buenos días como están buenas tardes para mí es buenos días son las 8 de la mañana aquí en california tempranito para muchos buenas tardes para buenos mediodías para argentina para uruguay este chile creo que está a cuatro horas de california estamos en california de spots interviews cerrando esta semana me voy a acomodar que tuvimos ayer a darío arco así que este realmente fue muy muy lindo recibir ahí entró pablito fuente mi invitado de hoy el coach argentino del atp que jugó interclubes en alemania y francia tengo entendido y gracias a gustavo carbonari ahí tuvimos mi gran amigo gustavo que también entrevisté hace un tiempo tuvimos la posibilidad de acceder a pablo que me dice que es el primer vivo que hace así que lo voy a recibir él trabajó desde muy joven con colaboró con juan martín del potro con juan ignacio chela con alejandro gonzález de colombia con el vídeo gómez de ecuador y tiago monteiro actualmente en la raqueta número uno de brasil que está entre los 100 del mundo así que bueno vamos a ver ahí me mandó a pablo es un honor ustedes saben es un hermoso recibir a todos los coaches jugadores de distintas épocas ahí está pablo cómo estás hola daniel vamos lo hicimos viste viste que yo estoy medio peleado con la tecnología así que no bajate un poquitín podés para que se te vea porque se te vea muy cerca la cara acuérdate nosotros somos los propios camarógrafos exacto exacto ahí como dijo qué lindo lindo ahí se ve el ambiente que tenés está dónde estás en la sala del comedor dónde es digo yo tengo una nena de tres años bastante revoltosa divina pero por acá dando vueltas y con mi mujer dijimos mira metete en la habitación encerrate porque si no la tengo saltando en mi cabeza viste qué linda cómo se llama pablo rufina se llama rufina qué lindo nombre ayer hablé con darío arco que es el campeón argentino y sudamericano de motocross y su hija se llama roma mirá qué lindo nombre y me explicó porque vos porque este lindo nombre diferente y en realidad es una es una bisabuela creo de mi mujer y siempre le gustó ese nombre y bueno y yo la o sea ella fue la que la que eligió y a mí me pareció muy lindo nombre un nombre con con presencia me parece no bueno ahí te está viendo entre muchos amigos que les agradezco paul foresight que es un grosso un coach que ahora está con fabriz martín el jugador francés de dobles lo enfrentaste a fabriz sí sí lo he visto en los torneos porque lo estuve con él en en bostad habla muy bien español sí pero entrevisté en español habla perfecto español es más y estábamos justo en la habitación de pablo cuevas porque por una no me acuerdo porque era y estuvimos charlando con él si habla y y también yo hablo tanto tiempo estar en francia en los francés entonces siempre cuando encuentro a un francés dando vuelta en el circuito me pongo a hablar para para seguir manteniendo el nivel ahí te saluda paul es un gran coach y mucha experiencia en el tour y mujeres también bueno pablo vos me dijiste en el mensaje y te agradezco mucho por el tiempo la invitación aceptar la invitación y le mandamos un abrazo bus carbonari no gran amigo gran amigo cuando hablé pero vos sos perdón vos sos vos sos más joven que él y si yo tengo 45 no sé cuánto tiene bus usted debe estar cerca de los 50 60 68 y me informó porque estás lo veo siempre ahí en no 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 bus bus debe tener si bus creo que tiene 51 de la época 50 de la época de pérez roldán él mira con gustavo él me llevó él me llevó a francia a mi club de francia que estuve durante mucho tiempo él me hizo el contacto y después a los seis no me acuerdo a los cinco años él me hizo un contacto y jugamos juntos en un en un club en alemania en ahí en mainz y pasábamos mucho tiempo porque él vivía en estrasburgo ahí en francia entonces durante él jugamos el día de viernes a domingo interclubes y durante la semana me quedaba con él ahí en estrasburgo y bueno y compartimos mucho tiempo juntos así que tenemos una gran amistad y vos me decías pablo que en el en el mensaje de que no pudiste jugar profesional por falta de dinero y que te fuiste a jugar interclubes es verdad también si en realidad yo me fui a buenos aires de acá una vez que terminé el secundario donde donde perdón sos de necochea de necochea ahí para la gente pero para la gente que no sabe de europa que te va a ver que está viendo de zaragoza un abrazo a todos dónde quedan en cochea cerca del mar del plata para que es una ciudad bastante conocida en la provincia de buenos aires costa ahí tenemos playa acá tenemos la suerte de ser una ciudad costera así que a unos 400 500 kilómetros de buenos aires una ciudad pequeña 100 100 mil habitantes bueno para lo que es argentina es chicas y alrededor de 100 mil habitantes en verano se llena se llena de turistas pero pero no una linda una ciudad que bueno para vivir mucha naturaleza yo la dijo siempre así que siempre que estoy siempre que vuelvo de viaje me me instalo acá en el cochea para porque toda mi familia vive acá mis amigos y así bueno y decías el perfecto gracias por la descripción pablo y decías decías que te fuiste a jugar este a europa interclubes te fuiste a buenos aires primero y yo estuve jugando una me fui a buenos aires estuve entrenando un año y jugué interclubes en alemania a su vez estudiaba al mismo tiempo estaba estudiando ahí entró pero me entró gustavo justo grande gustavo saludo grande no me escuchó lo que dije que tiene 68 años y menos mal porque bastante coqueto es viste viste como bici te dice porque es tu sobrenombre bici bici me decían ahí nosotros tenemos una un grupito en francia de argentinos que en esa época no éramos tanto pero y era mi sobrenombre la bici así que pero ahora el bici fuentes que jugó el jugador de fútbol claro fuertes fuertes es en realidad y bueno y creo que fue por ahí es verdad pero el tuyo es fuente sin ese verdad ese sin ese sin ese pero bueno viste que siempre los sobrenombres aparecen ahí de exacto bueno seguí con lo que está lindo esto este relato para los chicos que te escuchen que no se desesperancen y que pueden seguir otras cosas en el tenis verdad y totalmente yo bueno acción acá en necochea una ciudad muy o sea relativamente chica donde el tenis no es un deporte de gran de gran envergadura yo acá muy a pulmón todo siempre con mi sueño yo soy de esos fanáticos en mi familia nadie tenista viste mi papá súper futbolista y el tenis no 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 era algo que algo que algo normal pero yo siempre ahí atrás de mi sueño me fui para buenos aires lo que sí mi papá me ayudó en ese momento y pero siempre me inculcó el estudio viste él siempre quería que yo estuve así que bueno yo estuve estudiando un poquito de economías al mismo tiempo que entrenaba jugué un par de futuros saqué algunos puntos y y bueno esa es la época que me da complicada a nivel económico donde donde ese o sea estaba dura la situación y bueno decidí estudiar pero justo ahí ahí aparece buscar bonari que me ofrece un interclubes en francia entonces en un momento empecé a hacer mitad de año interclubes y tenis y la otra mitad estudio te recibiste no 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 estudié tres años y medio no no me faltaron unos dos años dos años tres añitos digamos y no lo pensás en el futuro o ya lo descartás terminó no porque la realidad es que genera lo que yo o sea no no me desagradaba pero no me veo en el contador mi papá se dedica a eso no me veían en un no me veían en un estudio contable treparía las paredes así que así que no después fue en la época del 2001 donde claro para nosotros los que estábamos en francia era bastante redituable el hecho de jugar y y todo el la diferencia económica se podía hacer en esa en esa época entonces me dediqué y una de las tantas crisis argentinas exacto exacto entonces ahí la decisión de dedicarme de lleno igual y me pasaba mis mis ocho meses en europa jugando y vivías podías podías vivir ganar bien y sí sí porque o sea yo fui mejorando mi nivel y llegué a un nivel a un nivel bastante bueno en francia al mejor nivel que se podía llegar jugando torneos entonces con un nivel bueno y jugando y o sea y viajando mucho porque jugamos jugaba a su vez intercruz en alegría en italia vistes moviéndome mucho sí sí se podía se podía hacer una diferencia en esa época así que por ejemplo cuánto cuánto ilustranos cuánto un pibe va quiere jugar y por mes cuánto puede te dice hasta subía la red como cargando te gustavo carbonari y yo estaba siempre dos metros atrás bien lejos de la red bien bien argentino de esa época y yo luchador tirándola toda para arriba corriendo que era el juego que realmente al francés no le gustaba viste cuando le empezaban a tirar la pelota para arriba y le corrías todas y te veía aparte o imaginate el hambre nuestra no porque un día para otro lo que ganamos empezó a multiplicar por no me acuerdo cuánto era un día por cinco por seis por siete entonces claro ellos juegan por por poco dinero pero para nosotros era y como dos preguntas te hago pablito cómo te contratan en un club ahí tró pablo serruti serruti campeón mundial de veteranos que lo entrevisté un fenómeno acaba ganando mundial de itf de de seniors así que ahí le mando un gran abrazo escúchame pablo cómo te contratan y más o menos cuánto te pagan cuánto es cómo es eso para que los chicos sepan me ubicó gustavo gustavo que estamos hablando de carbonari yo tenía unos puntos en ese en ese momento entonces de acuerdo a los puntos te hace te dan un 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 como se llama un ranking francés y de acuerdo el ranking francés te van pagando eh yo no me acuerdo si tenía cinco o seis puntos y y y tenía un ranking más o menos eh o sea no me acuerdo exactamente pero en esa época capaz que te pagaban no sé cinco mil cinco mil euros por ir eh por ir a jugar porque por mes son cinco partidos ellos te contratan por cinco partidos a cinco partidos nada más en realidad es un mes y un mes y pico y qué pasa si perdés los cinco partidos no después una una vez que el contrato se va negociando después eh a veces hay prima prima por victoria a veces vos eh simplemente eh firmás un contrato por por partido jugado eh después tenés bonus por subir bonus por bajar eh viste hay muchas alternativas yo la verdad que hay un club increíble eh una ciudad súper chiquita que cuando me parecía que yo digo acá me muero porque eran diez mil habitantes eh pero era una ciudad donde había una una fábrica de acero muy importante entonces en esa época había mucho sponsor entonces eh nos trataban muy por lo menos a mí que era el único extranjero me trataba muy bien y y y la gente del club increíble entonces y cómo perdóname y cómo hacen con los taxis los impuestos cómo te pagan un cheque te dicen te depositamos te dan cash en la mano cómo es ahí te pagan en cheque vos en esa época o sea te abren una cuenta en un banco y y más que en Alemania le dan más importancia a los taxis a todo eso y en Francia yo me acuerdo que no sé si como vos viste estabas cinco o seis meses y te volvías eh no no le da mucha importancia a eso bueno y vos pero y dónde vivías no ahí yo durante dos años viví en un hotel que me que me daban la que me daban ahí en en el club en el club mío y o sea no no te cobraban no no el hotel me lo me lo daban ellos y y después eh pasé a unos ellos me alquilaban un departamento no no o sea te tratan eh te tratan muy bien y es 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 otro mundo ahí al tenis le dan importancia eh o sea te sentís valorado yo de de prácticamente no no jugar más yo después fui creciendo a a nivel de 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 ranking allá y bueno y y y ellos ellos te valoran viste o sea se valora mucho más el deporte que acá ok Pablo y y y un pibe que no tiene puntos pero juega bien puede puede ir puede ir sí yo siempre digo que Francia para mí es la mejor escuela que hay para para los que quieren jugar al tenis en todos los niveles porque lo bueno que tiene el circuito francés es que vos estás compitiendo todo el tiempo estás compitiendo eh dos tres tres torneos por semana y y uno mejora compitiendo eh y y además si o sea siempre es el camino paralelo al profesionalismo porque vos podés hacer una vía de tenista en otro nivel viste eh exacto ahora te pregunto perdón Pablo el nivel vos estás adentro de la cancha ahí eh en general esos pibes vos los trasladás a un futuro un future como se dice en inglés eh pueden ganar un futuro y en realidad los torneos en Francia son son muy variados de acuerdo al ranking eh de acuerdo a los hay torneos limitados a los distintos rankings también están los torneos open pero ahí los los jugadores franceses que están en el circuito eh cuando están de descanso en la semana por lo menos en la época que estaba yo en vez de en vez de estar dos semanas entrenando van y se juegan sus torneos eh yo he jugado con con tipos activos eh de ranking a ver algún partido así que que recuerdes con uno grosso yo una de mis mejores victorias fue el yo gané el torneo de mi ciudad que 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 le gané la final a ayerón perlán eh que era que era un tipo que que había pasado cuál y de Estados Unidos y estaba 170 150 y vos y vos te enfrentabas a jugadores así eh ranking entre entre el 200 y el 300 y 400 y mirá nosotros teníamos el en un ranking ahí en Francia que es el menos 30 que también Gustavo no sé si Gustavo llegó a jugar más que ese ranking que era un similar a un a un 300 200 200 300 del mundo eh a ver antes que sigas enseñanos rápidamente como si estuvieras en un colegio eh te están escuchando pibes de 17 18 años cómo es eso menos 30 porque si no confunde cómo es eh mirá vos eh el el ranking en el ranking hay eh hay positivos y negativos eh o sea no es no es fácil no es fácil de no sé si te lo si si lo puedo llegar a explicar bien pero para para tener una idea yo con cuatro tenía cuatro o cinco puntos de ATP en eh cuando ni bien fui a Francia eh y me dieron eh un ranking menos cuatro menos cuatro sextos es viste bueno complicado entonces de ahí de ahí vas subiendo eh si tenés por decirte veinte puntos de ATP pasás a un ranking menos quince eh si tenías no sé mientras más alto el menos mientras más alto mejor claro menos 30 era lo máximo y después ya venían ah es es ahora no sé si Anzac 30 menos 15 ahora no sé si hay menos 30 pero han han modificado un poco hace años que yo he perdido el viste está bien pero no no nosotros teníamos y positivo que es positivo perdóname positivo es malo entonces y eh sí viste yo he llevado en una época llevé varios chicos de 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 yo soy bastante amigo de de Negro Gómez de Gustavo de eh sí de Negro Gómez de Tandil sí sí Marcelito sí Marcelo perdón que bueno el entrenador de Juan Martín del Potro y me llevé varios chicos de allá que querían hacer experiencia y algunos que jugaban bien viste eran capaz un un sexto dos sextos que eran positivos pero pero eran eran buen nivel eh lo que pasa que 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 cambia o sea está muy bueno el circuito francés pero no es fácil no es fácil la adaptación lleva un tiempo porque vos estás continuamente compitiendo en distintas superficies eh te encontrás a jugadores eh de distintos tipos de juego donde vos acá los chicos viste yo yo los veía y me decían no pero yo en rápida juego bien le decía chicos a ver a los chicos que yo llevaba ¿no? eh quién cómo qué 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 onda la eh el 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 juego de ustedes en rápida no no nosotros jugamos muy bien en rápida claro llegaban a Francia y se encontraban con el típico jugador de de canchas duras que sacaba bolleaba claro y perdían y perdían y decían no pero yo sentía que jugaba bien y lo pasa que acá juegan todo de la misma forma y juegan bien pero después eh allá se encontraban con cosas eh distintas que que por eso por eso yo veo que que vos te formás en Francia eh muy bien eh eh es es una escuela muy buena de 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 proyección para los jugadores perfecto Pablo ahora mirá eh vamos al tour eh yo veo los partidos viste una velocidad brutal eh ¿cómo cómo juegan estos tipos? ¿cómo podés jugar eh tan rápido y y pensar en tácticas? si yo lo que veo es que más se reacciona más que nada ¿no? es aguantar los palos este ¿cómo cómo es eso? ponenos llévanos vos trasladanos vos a la cancha como si estuviéramos todos los que te están viendo y te van a ver con los ojos jugando contra Medvedev contra contra Jokovic no yo pienso que 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 sí que hoy la potencia en el juego es es sumamente importante pero pero la táctica no 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 pierde valor yo pienso que a medida que que con la experiencia y te pongo ejemplos de mi jugador que es un jugador súper potente es un jugador viste Tiago Montero ¿verdad? Tiago Montero que le pega la pelota fuertísimo eh nosotros luchamos siempre con el orden eh yo pienso que un jugador sin orden eh por más que le pegue fuerte a la pelota eh ¿Qué es el orden? ¿Qué es el qué es estar ordenado? Cuando 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 hablo de orden hablo de orden táctico de saber dónde tirar la pelota de tener un de tener un entendimiento del juego importante eh saber a qué jugás porque cuando vos o sea a medida que que vas avanzando de ranking eh todos le empiezan a pegar fuerte todos eh físicamente son 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 tan súper entrenados y y lo que prevalece es es la táctica eh además de lo mental y todo eso que hablamos pero la táctica es sumamente importante yo yo siempre hablo yo siempre hablo hablo con con Tiago le pongo los ejemplos de cuando vos ves los partidos de de los buenos por decirte de de Jokovic Rafa eh bueno hoy por hoy mismo mismo Medvedev o todos los que están ahí arriba que que a veces se tornan un poco eh monótonos ¿no? Que vos decís pero porque tácticamente los tipos eh tiran la pelota donde tiene que ir y y claro y 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 están siempre buscando un objetivo que 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 quizá a veces aburrido pero no es que tiran cualquier cosa ¿viste? Capaz que vos 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 ves otros partidos de 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 jugadores un poco más atrás y ves puntos espectaculares pero atrás de eso ves tres cuatro errores eh no forzados que no tienen que ir o o o bolas mal tiradas o eh ¿cuál es? Pablo perdón ¿cuál es el error o cuáles son los errores más comunes? que vos al contrario dirías observando y decir este este es el error más común que los hace eh perder a los pibes No yo pienso o sea eh un error que que a mí me haga que 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 nos reímos con Tiago que digo son errores que me hace doler la panza son cuando cuando vos estás eh atrás de la línea por decirte un metro y medio en pleno pelotillo y la tirás a la red eh o sea el error de la red ¿sabés qué pasa? perdóname le vas a ayudar mucho mucho vas a y Dios te va a premiar porque las cosas vuelven vas a ayudar mucho muchos chicos con esto muchos juniors Claro eh no es si el error de red desde el fondo El error de red El error de red de fondo eh o sea no Imperdonable A cierto nivel claro o sea se siguen haciendo y vos vas a ver partidos y y y y y yo es un con es una lucha con 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 Tiago eh día a día ¿viste? Vos decís hay muchas veces te te dicen pero ¿cómo puede ser que un no no esas cosas siguen estando a todos los niveles siguen los mismos errores pero pero viste son 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 cosas que no que que no tienen sentido porque si si pasa la red y y y y y rosa la red la pelota pica en la zona de saque Si vos estás atrás haces que 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 tu que tu adversario entre en la cancha y la idea es es tratar de 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 entrar vos a la cancha primero entonces hay muchas cosas ¿Ahí qué le decís? ¿Qué consejo? ¿Que juegue más alto? ¿Qué le decís? Sí sí el 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 margen de red es fundamental y y y cuando y nosotros tenemos la posibilidad de ver de ver los buenos ¿no? que eso es una es un aprendizaje por más que hace 10 años que los ves todos los días sacas cositas Esos tipos perdóname Rafa Novak eso de atrás no erran de red De atrás no erran de red y y nunca bajan y nunca salvo bueno por decirte Novak que que tiene un guante en la mano ¿no? con el revés es un tipo que te puede jugar a a a a 5 centímetros de la red porque la verdad que el tipo la siente ¿viste? la siente así y hay momentos donde vos si 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 hay una búsqueda en el punto donde vos tenés una intención de decir bueno quiero hacer un ángulo corto entonces va desde el fondo la dejo en la red hay una intención entonces bueno ahí ahí puede ser perdonable pero si si vos estás en un simple peloteo un intercambio de pelotas desde el fondo de la cancha donde vos no estás buscando nada y la raza de la red es 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 un es un error grave diría yo Otros errores Pablo frecuentes No después Ya nombraste uno el de la red ¿Qué otros cometen los jugadores que no son top? Errores frecuentes son las entradas las entradas ¿viste? cuando las pelotas quedan ahí media donde vos tenés que dar el pasito adelante muchas veces quedás ahí medio Estos jugadores quedan colgados quedan colgados y yo siempre también esto lo hablo con Thiago yo digo Si vos si supone que nuestro objetivo es top 50 pelota que queda en mitad de la cancha hay que explotarla los tipos buenos las pelotas que están en la mitad de la cancha no te dan chance Entonces entonces y eso pasa mucho que vos ves pibes de ranking 300 que juegan bárbaro de fondo para mí pero donde tienen que 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 ajustar esos pasitos les cuesta donde tienen que Este es algo también hay una diferencia quizá con los buenos los buenos donde entran la cancha donde te toman la cancha donde pisan la cancha como decimos nosotros no te dan no te dan posibilidad de retorno salvo que vos tengas una muy buena defensa pero el juego es muy importante el juego de base pero también es muy importante el juego una vez que vos ganás la cancha y Y dominás el punto O sea yo estoy anotando error de red soy tu alumno Le estás enseñando a todos los que nos escuchan le mando un gran abrazo a Guillermo Gorospe un gran profesional De España que nos está mirando un maestro No reconocen o cometen errores entrando a la cancha ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Me escuchaste? Sí, ahí estamos, ahí estamos Sí, te decía el error de red contra esa cancha Y cambiar paralelo ¿Sabes qué noto? Que muchos se equivocan y cambian paralelo rápido en un peloteo cruzado ¿Es otra posibilidad Pablo? De que Totalmente La elección de bola para los cambios es algo Es un error frecuente en los chicos de ranking más bajo y mismo en los jugadores de niveles Muchas veces eso es algo que vos luchás, pienso, en todos los niveles Y quizá los jugadores top lo tienen muy bien aceitado Pero es algo que se sigue trabajando y nosotros lo seguimos trabajando Y cuesta automatizarlo Pero sí, yo pienso que la elección de bolas para hacer cambios es algo muy importante ¿Se sigue? Bien, Bion Bor, que ahora la leyenda Decía, al tenis se juega cruzado y se ataca paralelo Eso lo decían los 70, los 80 ¿Eso tiene validez o ya no? Sí, 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 totalmente Yo pienso que el primero que hace un buen cambio Y más en superficies rápidas El primero que hace un buen cambio paralelo Y ya tiene ventaja en el punto Ni hablar en una superficie como Wimpton Viste, que ahí Tanta rápida Que opinan Sobre todo Lo más importante Claro En tierra La diferencia en tierra Porque a veces en una superficie como Wimbleon O a veces esos síndromes No necesitas que tu cambio paralelo sea tan bueno Si está bien tirado Ya hay una ventaja en el punto En cambio En cancha de tierra En cancha de arcilla Donde es mucho más lento Si el cambio paralelo no es bueno Ahí agarrate Porque te pueden salir con una contra importante Por eso es tan importante decir vos Que la elección del tiro Bueno, para los amigos que se han incorporado Estoy hablando con Pablo Fuente Joven Muy joven, entrenar argentino Que ha colaborado Jugó torneos interclubes en Europa Y ha colaborado Trabajado con Juan Martín del Potro Juan Ignacio Chela Alejandro González Emilio Gómez Y está Con el jugador brasileño Tiago Monteiro Que es la raqueta número uno de Brasil Así que Pablo Sabe de qué habla Y está ahí adentro metido Cosa que yo no estoy metido Así que por eso pregunto y aprendo Y muchos de ustedes seguramente tampoco Así que cuidado Porque acá somos todos opinólogos Todos sabemos todo Yo no, viste Por eso entrevisto Pablo, querido Muy claro todo lo que decís El mejor entrenador de Argentina Dice ahí Guille de Pierro Digo mío Pablo Escuchame una cosa, viejo lindo Qué errores Ahora te traslado al saque y la devolución Siempre al revés, viste En lugar de decir lo que Vos estás diciendo Lo que hay que hacer a través de los errores que se cometen Tenemos un approach diferente Está bueno Qué errores cometen Los que no son top con el saque y con la devolución No Lo que se puede tener en cuenta con el saque Es La efectividad Lo que se puede trabajar Yo pienso que a mayor efectividad A mayor efectividad Cuando uno está Cuando tu primer saque funciona Y hay un alto Eso ayuda muchísimo Después con la La evolución Eso O sea, yo pienso que con el tema de evolución Depende el tipo de jugador Si vos tenés un jugador Que devuelve Adentro O sea Adelantado Cuando Cuando la bola pica Y está subiendo O tenés el jugador Yo he tenido la suerte de trabajar con Con distintos estilos de jugadores Por decirte Un 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 chela Que devolvía dos metros atrás Y te salía pesado Bien pesado Y ya te dañaba Te tiraba atrás Con Con su Con su devolución Y Y te ganaba la cancha Después Después También entrené A Alejandro González Que era un jugador Que te devolvía Metido Entonces Lo que hacía era Te pegaba una Como decimos Te pegaba un cachetazo Que si vos no estabas atento Ya te 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 dejaba Te dejaba mal parado Y a veces Te hacía Winner de devolución En cambio Un chela Lo que buscaba era Después de la devolución Hacerte daño Con el segundo tiro O sea Eso Depende del jugador También ¿Y del potro? ¿Y Juan Martín? Yo con del potro Trabajé Cuando Él Tenía De los 16 Hasta los 19 Él estaba En formación Bueno Bárbaro Es una etapa Importantísima Importantísima Donde Para mí fue una escuela Increíble Porque Era un jugador De una calidad Y una proyección Increíble Como todos sabían Pero bueno En esos momentos Fueron pasando Distintas etapas De formación Importantísimas O sea En un primer momento Cuando yo Lo conocía A Juan Martín Él le volvía Desde atrás Él Él tenía una derecha Con una empuñadura Más Mucha más Más cerrada Donde la bola Iba para arriba Y no tenía El martillazo Que tuvo Más adelante O sea Fue cambiando Mucho Fue progresando Mucho Durante O sea Durante Esos años Que yo Lo pude acompañar Que ahora Había uno del grip Porque es tan difícil A una edad Cambiar el grip ¿No? Sí Pero lo que pasa Que bueno Juan Martín Tenía Tenía Era un tocada Con la Con la varita Cualquier cosa Que lo tenías Que repetir Una vez También Ese es un consejo Que yo Que le doy A mis jugadores Los tipos buenos A las cosas Se las tenés Que repetir Una vez Y no tenés Que estar Todo el tiempo Repitiendo lo mismo Ellos te lo mandan Ya está Una vez Listo Ya está Ya lo incorporan Por eso Es tan importante Prestar atención ¿No? En los entrenamientos Y en los momentos Que vos estás Él tuvo un cambio De empuñadura Que fue duro Porque lo hizo A los 17 años Más o menos Sí 17 años Cuando empezó A trabajar infantino Con nosotros Entonces Un momento De transición Pero A los dos meses Ya estaba Ya estaba Con su nueva derecha Que la siguió La siguió cambiando Y la siguió mejorando Con el No Porque él Él después apareció Con esa preparación Altísima Que no tenía de chico No Él tenía una Una preparación Amplia Pero bueno Pero la empuñadura Era distinta ¿Qué era? Perdón ¿Qué era? ¿Semi-western? ¿Qué era? ¿Cuál era? Era Sí Semi-western Creo Así Bastante Bastante O sea De derecha Él no te ganaba los puntos Los puntos Los ganaba todo al revés Mirá Lo mismo con el saque Él con el saque No te sacaba Te sacaba un 80% de kick Increíble ¿No? Y así Y con esa forma de jugar Él Yo estando con él Ahí pasamos Cuál y de Roland Garros Y pierde con 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 Ferrero En cuatro sets Jugando un partido increíble Pero Todavía con Esa derecha Que no No hacía tanto daño Y ese saque Que Que tampoco Y después Que después Lo fue puliendo Mirá Ahí hay dos preguntas Que te traslado De Puro Deportes Nicochea Un abrazo Y de otro amigo Que perdí el nombre Pero Que Una es Los entrenamientos Y hay diferencias En Argentina En Europa Para Estados Unidos Para Estados Unidos En los entrenamientos Y la otra pregunta Es Ok Esos jugadores Juegan todos bien Pero ¿Por qué no llegan Por la cabeza? ¿No conviven Con el error? Las derrotas Los van Haciendo perder confianza Y se van desinflando Y perdiendo Te dejo Esas dos preguntas Porque me encanta Que la audiencia Participe No La forma de entrenar En cada país Cambia Yo pienso Que tiene mucho Que ver Las O sea Argentina Argentina Sobre todo Es un país Donde Prácticamente Tenemos un 90 y pico Por ciento De 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 tierra Por lo tanto Una La forma de enseñanza Es Bien de base Es 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 bien De 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 Pasar bolas De 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 Mucha garra De mucho físico Y yo Como te digo De tantos años En En Francia Que es Tiene Una Una Formación Tenística De De las mejores Que hay en el mundo Ellos tienen La mitad del año Por el clima Juegan en Indoor Canchas Cubiertas Canchas Rápidas Entonces En esas Canchas El saque Tiene una Preponderancia Fundamental La volea También Entonces Ellos El tiempo que nosotros Quizá pasamos En el fondo De la cancha Ellos se pasan Haciendo saque Mismo en Australia Yo tuve Una vez Una vez Me llamó la atención Estábamos en Australia Fuimos a correr Y cuando pasamos Por un lugar Había unos nenitos Haciendo volea Unos nenitos De 12 De 12 De 13 años Y cuando volvimos A la media hora Seguían haciendo volea ¿Viste? Entonces Yo pasé Y Y me puse a hablar Con uno de los Entrenadores Y justo Estaba bien pegado El club De nosotros Y ellos Me decían Nosotros Pasamos Casi la mitad Del tiempo atrás Desde el fondo También en la red Y bueno Esas son Distintas Esas son Las distintas Formas de enseñanza Y se ve claramente En los jugadores Claro Y por eso El estilo Que preguntan Es así Lo está explicando Pablo Eso determina Después el estilo Y con respecto A por qué No llega Por ejemplo González No sé Si está jugando González Todavía Alejandro Alejandro Sigue jugando Sigue jugando Él Él tuvo O sea Nosotros Él Trabajó conmigo Llegó a A 70 del mundo Sí Tuvo Una Una época Bárbara Una época Bárbara Un luchador Del tenis Un Un fanático Y La verdad Que hicimos Un jugador Bárbaro Ganando partidos En Grandes Lames No, no Yo pienso Que él Quizá no lo pudo Sostener en el tiempo Pero él Lo que logró Con su tenis Fue Fue increíble Porque Era un jugador Pero Pablo Pero perdón ¿Por qué muchos jugadores Que no estoy criticando? Ojalá hubiera sacado Un punto ATP Pero digo Estamos queriendo Escuchar a un coach Que nos enseñes ¿Por qué? Viste Vos lo ves pelotear En los entrenamientos La quali Los veo Y digo Este es top ten Y después El tipo Ves el récord Y no te pasa En una quali De una ATP No Entonces ¿Qué es? ¿Es mental Pablito? Mental En un Gran porcentaje A determinado nivel La diferencia Como yo te decía Tanto lo táctico Como lo mental Son Son Fundamentales O sea Vos ponés las dos cosas En el mismo Táctico y mental Yo sí Por decirte Yo entrené un jugador A A Klesar Que Le pegaba A la pelota Como los dioses O sea Entrenaba Increíble Pero le costaba Le costaba La parte de competencia Y eso se puede Perdóname Eso se puede mejorar Se enseña Tiene que ir al psicólogo ¿Cómo se? Porque vamos a suponer Que el pibe quiere ¿Viste? Que el pibe quiere hacerlo No, totalmente Que se entrena Totalmente Están los psicólogos Están Están las personas Dedicadas A ese A ese A ese aspecto Pero por qué no Pero por qué no suben después No, bueno Después hay Hay distintas Circunstancias Viste Muy Muy particulares De cada persona Pero 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 La cabeza Es uno de los aspectos Fundamentales Porque vos Es como decís vos Vos vas a los torneos Y ves jugadores Que decís O sea ¿Cómo puede ser Que este tipo Esté 120 Y vos Le ves pegar a la pelota Y con Con un jugador 50 Y no hay Nada de diferencia Y después Vos ves que el jugador 50 Tiene un breakpoint Y es el mejor momento Que juega Es la mejor pelota Que juega En el partido ¿Sabés? Perdóname ¿Sabés quién me dijo eso? Juan Pablo Varillas En una entrevista El jugador peruano Le me dice Un pequeño lap Un pequeño momento Que lo entrené El año pasado Mirá que bien Escuchala Si después podés Porque está muy linda Desde su punto de vista El jugador Y Nico Álvarez también Y Emilio Gómez También lo entrevisté Y vos sabés que Le pregunté a A Juanpi ¿Qué es jugar bien Los puntos importantes? Porque todos dicen eso Hay que jugar bien Los puntos importantes Y me dice ¿Los puntos importantes Son a lo mejor Un breakpoint Que tenés En todo el partido Contra un gran sacador Y en el tiebreak Dice Hay que jugar bien Los tiebreaks Sí, obvio Los tiebreaks Son fundamentales ¿Pero estás de acuerdo Con él? En eso Bueno, estás de acuerdo De los puntos importantes Que escuchamos tanto Sí, sí Los puntos importantes Son eso Los breakpoints A favor Breakpoints en contra Tiebreaks Y también ciertos momentos ¿Viste? Cuando vos tenés que Sacás un 30 5-4 En el tercero Ahí son todos Ese game es importante Enterito ¿Viste? ¿Y qué hay que hacer ahí? Tácticamente Pablo ¿Qué deberíamos hacer Si estamos en esa situación? No Fundamental Manejar vos la situación Y que no te lleve Y que no Que no sea la situación La que te maneja Bueno, pero si estás sacando Si estás sacando Raonic ¿Qué hago? No, bueno Quizá cuando te toca Un partido así Ahí dependés Ahí dependés Un poco De tu adversario Y ahí Ahí está la inteligencia Tuya Que si En En no volverte loco Es un ace Porque quizá te hace Arranca Arranca el game Con un ace Y vos ya te haces No, pará Es lo que puede pasar Es como manejás vos Las situaciones Porque vos Te hizo Saque ganador Saque ganador Y después En un segundo Te hace un segundo Saque y vos Fís enojado Y jugás mal el punto Por eso Por eso Hablamos De Cómo los buenos Manejan Las situaciones Mejor que el resto Claridad táctica También Que no Que no te lleve A tomar decisiones Precipitadas El momento Este importante Viste El tema También El tema De las rutinas Vos tener Tu rutina La respiración Estos buenos Bueno Todas las situaciones Llevan a Que vos Estés En un nivel Mental Más alto Que el resto Cuando se entrena También eso Y hay muchos Que lo logran Y otros que no Ahora Vos Hay que estructurar Pablo El jugador Por ejemplo Vos en entrenamiento Le decís A tu jugador Cuando estés 30-40 Saca acá ¿Eso es así O hay que O hay que decirle Porque hay entrenadores Que te dicen Hay que dejarlo Que el jugador resuelva No se lo puede Armar como si fuera Un robot ¿Qué pensás vos? Eso depende mucho Del jugador Por decirte Un tipo como Juan Martín En esos momentos Esos momentos Te los resuelves solo A mí me pasó Con jugadores Experimentados Como el caso De Chela Que era un jugador Del mundo Y los momentos Importantes Muchas veces Él me miraba Para donde tenía Que sacar Yo eso lo tomo Como algo Muy positivo Porque hay momentos Donde Donde la presión Es tanta Que vos no pensás Bien Y uno Estando a fondo Ve las cosas Con más claridad Y también te sacás Responsabilidad Siendo jugador Yo muchas veces Le digo Cuando vos Si vos Le digo A mis jugadores En este caso A Tiago A veces Le digo Si vos Estás La situación Está bruma O sea Jugá con nosotros Desde el banco Y te sacás Responsabilidades Porque si no A veces Es difícil Tomar determinaciones Buenas Cuando Pero ahí te detengo Para que nos ayudes Pero no está prohibido El coaching Sí Está prohibido Algo que Yo pienso Que cambiar Porque me parece Todos Hacen señas Todo El tío Tony Todo el mundo Hace señas Todo Y sobre todo Cuando Sobre todo Cuando los jugadores No son top Es muy difícil Cuando vos Jugás En los estadios Que estás muy lejos De la cancha Mucha gente Pero cuando Jugás En canchas Más Chicas Y sí La verdad Que Hacemos señas Todos Ahora ¿Saben los árbitros O se hacen Los distraídos? No No O sea Ojo Si el árbitro Te ve Te pone Warning al jugador Te pone multa O sea Pero A ver ¿Cuál sería? ¿Primero es warning? Sí El primero es warning Si lo haces de nuevo Y ya después Es punto Creo Creo que Sí Punto ¿No? Sabés que Me agarró Una laguna No Está bien No 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 te estoy tomando examen Es solo para que Nos guíes Y después ¿Pueden echar al jugador Por abuso de eso? ¿Cómo? ¿Lo pueden descalificar Al jugador también? Si sigue Aparte Aparte Es muy difícil Que te descaliquen Por coaching Pero Las multas Son caras También Las multas De warning Son ¿Cuánto es más o menos? Para tener una idea No sé bien Pero Digamos 4.000 5.000 dólares ¿En serio? En Slam Sí 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 Creo que ¿Por una vez? Perdón ¿Por una vez que te ven? Sí Son No me ha tocado No me ha tocado Pero Pero bueno Son muy pocos los momentos También ¿Viste? Es como Mirá Hay momentos Donde Uno puede ayudar Al jugador Lo ideal Es que el jugador Tenga La 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 ¿Cómo se dice? La determinación De tomar él La decisión Porque no hay nadie Mejor que él Que siente Porque a veces Vos le podés decir Está abierto Pero quizá Él no la siente Abierto El saque Porque No se tiene Tanta confianza Pero bueno Pero ayuda Ayuda a sacar Un poco de presión Para esos momentos Tan importantes Pablo Volviendo al tema De la velocidad Del juego Hay que entrenar Así entonces ¿No? O sea Los peloteos Viste que antes Se peloteaba cruzado Paralelo No sé si ahora se hace Todavía Pelotear En entrenamiento Digo Pero digo La intensidad Y la velocidad Debe ser altísima ¿No? Porque si no ¿Cómo haces Para aguantar En un partido? ¿Cómo es? Sí No, no Acá Acá en Argentina Nosotros tenemos La cultura De entrenamiento Es la misma Que antes Está Obviamente Hoy sí Se juega Un poquito Más cerca De la línea Pero El hecho De la potencia O sea Quizá Bueno Yo He visto Cómo Como ha avanzado Todo eso Pero En forma Paulatina Pero Los jugadores Siguen entrenando Acá en Argentina Por lo menos Nosotros seguimos Entrenando Mismo en España Con una Base sólida De fondo Haciendo Haciendo cambios A lo argentino Como siempre La época Que entrenamos En cancha Rápida Sí O sea Hoy la cancha Los materiales Son mucho más potentes Las pelotas Quizás son más rápidas Entonces Eso hace que el juego También sea Más rápido Pero 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 la forma De entrenar No No sé si Ha cambiado Tanto Por lo menos Acá Está bien ¿Hay espacio Para el slice La variedad El drop O se juega Tan rápido Que vos decís Salvo Federer Daniel Nadie tira drops No 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 Hay siempre Espacio Y sobre todo Bueno Depende La superficie Pero El drop Sigue siendo Fundamental Las defensas Con slice Siguen siendo Fundamental Siempre Depende Del estilo De juego De cada jugador Si vos tenés Un jugador Muy Muy de fondo Y quizás Desde allá Un slice Que te flote Mucho Es difícil Porque el otro Sabés que te va a atacar Pero bueno Hay jugadores Que lo hacen Muy bien Y Murray Andy Murray Es uno de ellos De Murray Y yo pienso Que Que los Que los toques Son fundamentales También Para Para tener Una variabilidad Y que el otro jugador No juegue tranquilo Desde el fondo Sí, sí Esas cosas La verdad Que Que Son como antes Me parece Quizá El hecho De que Hoy Una diferencia Es que Que vos Intentás Que Que tu jugador Jue todo el tiempo Cuando la pelota Esté subiendo Entonces Eso ya Hace Que Que la situación Sea más rápida Antes Quizá Se dejaba caer Un poco más La bola Y ya salías Con top Pero Más que nada El hecho De Hoy los jugadores Están muy rápidos Están muy entrenados Muy entrenados Físicamente Entonces Donde Tiene una pelota corta Enseguida Lo vas a tener Encima de la bola Esa potencia Son las cosas Que ha hecho Que el tenis Sea así Como si vos Rápido También Claro Pero Que es bueno Lo que estás Describiendo Para que Digamos Los profes Ya de chiquitos Que le enseñen A tomar la bola Temprano Aún el polvo De ladrillo Las chicas ¿Entrenaste mujeres Alguna vez? Acá en Necochea Había una chica Desde muy chica Que Yo tuve Una academia Acá En En Necochea Y Eugenia Ganga Una chica Jueva muy bien Y La entrené Durante el tiempo Que yo estaba Acá en casa Cuando venía de viaje La entrené Pero no No tuve la experiencia De entrenar Ninguna jugadora Que esté en el circuito Bien Tengo amigos Que lo han hecho Y es otro mundo Es otro mundo Lo que lo he visto Tendrías que hacerlo Diferente Sí Sí Hay un Un cambio Tengo varios amigos Que Que también Que hoy Por hoy Siguen en el En el circuito masculino Pero Viste Te dicen que Una vez que entras Es un aprendizaje nuevo Que tenés que hacer Porque las mujeres Juegan un tenis distinto Quizá un tenis Menos Menos Más estructurado Rápido También Muy de sensaciones Y también Obviamente El entender A las mujeres ¿No? Porque son Son cabezas Distintas También ¿No? Bueno Ahí describiste Varias cosas La parte mental La parte táctica La parte técnica Dijiste Rápidamente Muchas cosas Te pregunto ¿Cómo se trabaja Con un jugador Perfeccionista? Que viste Que en el entrenamiento Te mete nueve pelotas Lo conozco De muy chiquito A Teddy Volviendo al tema Esto de los perfeccionistas No Yo pienso que Cuando uno es perfeccionista Es una gran virtud Si uno la sabe manejar Porque Yo pienso Que Yo siempre digo lo mismo Un jugador Como Alejo González Que Que tenía Esa Esa Gran predisposición Al laburo Y esa Obsesión con el tenis Lo llevó A A A A su A su A su punto Máximo Que fue 70 del mundo Pero yo pienso que Gran parte de esa obsesión También Y de esa De ese temple Que tenía Le jugó en contra También Es Hay que manejarlo Eso Es fundamental Que Que el jugador Lo sepa Administrar bien Porque Te puede jugar a favor O en contra Ahora Pero te pregunto Yo estoy en tu cancha Vos me estás entrenando a mí A Daniel Spatz Y me pongo loco Con un golpe Pienso No me sale El revés Carajo El revés de porquería Bla 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 ¿Qué me conviene? Que vos me digas Bueno Dani ¿Vamos a trabajar a derecha? ¿O me haces trabajar El revés Hasta que me salga? Yo conociéndote a vos O sea Depende el jugador Si yo sé que vos Sos un tipo Que Te Te amargas De cierta forma De que Se pierde todo El entrenamiento Por culpa del revés Agarro y te digo Mirá Peguemos tres derechas Y pegás un revés No le demos Tanta importancia Si yo sé que vos Sos un tipo Que sabés manejar La situación Y decís Bueno Erro tres revés Es cuatro veces Pero lo vamos a sacar Sos un tipo Positivo Por Viste Como que Que la situación La manejás Bueno Sigamos con el revés Total Vos sabés que Esto es así Esto es prueba y error Y a la larga Termina saliendo Hay tipos que son Más temperamentales Que otros Entonces Esas son las Eso es Lo importante Del entrenador Lo que se juega mucho Es adaptarse Al jugador Y leerlo De antemano Porque Quizá Vos suponete Tu jugador Tiene Yo te llevo Al ámbito Profesional Tu jugador Mi jugador Juega mañana ¿No? Sí Justo Hoy Estamos entrenando Y no siente Tanto La derecha Eso pasa mucho Eso pasa mucho Yo sé que La está pegando bien La derecha Pero él no se siente Tan fino Entonces Si yo sé que Va a venir para abajo Lo trato de obviar Lo trato de obviar Lo llevo para otro lado Mirá Ya está O sea Lo trato de convencer Y Y Y no Y quizá Si le digo Hagamos derecha 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 Y quizá Ese día No la siente Y ya Lo dejo En el fondo ¿No? Para volver Te haces un poquito El distraído Te haces un poquito Distraído Está bien Depende del jugador Yo sé que Es un jugador Muy atrapado Y si es un jugador Que digo No, no Entiende la situación Bueno Lo laburamos Perfecto Excelente Excelente lo que dijiste Si el jugador Es un jugador Que controla emocionalmente Seguimos Si no Le negociás Un poquito Y cambiás Te haces un poquito Distraído Diste una clase De psicología Le mando un saludo Grande a Carolina Ceballos La hermana Horacio Que te está mirando También la conozco Bueno Ha jugado con Eugenia Ganga Que era la chica Yo entrené un poco Divina Eugenia también Bueno Ahí Ya la entrevisté Hace poquito A Caro Escuchame una cosa Viejo Canasto Ahí manda saludos Canasto ¿Se hace canasto? Porque a veces Hay una idea De que a ese nivel Los jugadores Ya no hacen más canastos No Fundamental ¿Ah sí? Pero yo conocí Bastante O sea Compartí bastante Con Raúl Pérez Roldán Ah sí Un obsesivo Del tenis Donde Aprendí mucho De él Tenía sus cosas Obviamente Tenía sus cosas Buenas Y cosas malas Pero un Un adelantado Del tenis Pienso yo Tenía El canasto mal tirado No sirve O sea Canasto mal tirado ¿Y qué es un canasto Mal tirado? Mal tirado Cuando vos Hacés un El objetivo Tiene que haber Un objetivo En el canasto Si no hay Un objetivo Claro Pegar Tirar canasto Y pegarle Por pegar O sea Siempre suma Pero Pero Lo importante Es que con el canasto Hayan Cosas claras Lo que Realmente Querés laburar Y que esté Claro la situación Porque si Tu jugador Vos le tiras Un canasto Y no lo entiende Termina yendo Para atrás Como decía él Qué bueno Y qué Tipo de canastos Hacen esos muchachos Digamos Los pros Canasto técnico Táctico De defensa Contanos un poquito Depende Pero yo pienso Toda la automatización De jugadas Las hacés con canasto Ah Primero Por ejemplo ¿Cómo? Decir dos por uno ¿Así? No Quizás Vos Hacés Imitás Una jugada Con canasto O sea Una salida Por derecha Cruzada Donde Tirás A tu otro A tu adversario Para atrás Y con una corta Entonces Vos le jugás Una salida derecha Y una metida De revés Por decirte Ahí está Y un winner Paralelo No, no El canasto es fundamental Yo Me gusta mucho Trabajar con canasto Y canasto Cerca de la R Y canasto Desde el fondo Que sea más real Todavía Así que Genial Qué bueno Pablo Yo le pregunté A Javier Albandián Que lo entrevisté Al hermano David Qué le decís A esos tipos Porque vos Los voy a entrenar Vos ves al coach Atrás Viste Que está con la raqueta Atrás O las manos Cruzadas O las manos Así Y uno dice Qué le va a decir Si este tipo Ya juega huevo Al tenis Entonces Yo porque trabajo Con chiquitos Viste Le tenés que hablar Corregir Pero Qué le decís Ahí a esos tipos Hasta cuánto Se les habla Mirá Yo te digo La verdad Yo Yo la entrené A Machi González Dos años Que Que también Muy bien Nos fue muy bien Fue un momento Que él Estuvo 50 Llegó a estar 50 Del mundo Y cuando dejé De entrenar a él Me llama Chela Juan Ignacio Chela Que Un tipo Que ya venía Viste De haber estado De haber sido Top Creo que había Estado top 15 Con toda una carrera Hecha Y a mí Me entró Una duda Digo A ver Con qué Me encuentro Aparte Un tipo Ya con edad Digo Qué le puedo Aportar A este tipo Que tiene Que ha sido Un jugador Tan bueno Y de tanta calidad Y Me acuerdo Que el primer Entrenamiento Yo me fui Para Buenos Aires Y fui durante Todo el viaje Pensando ¿Viste? Digo Problemas Increíbles Como yo te puedo Decir Esos errores Que hablamos De red O errores Tólicos Se van repitiendo A pesar De la diferencia De ranking O sea Todos los jugadores Tienen muchas Tienen cosas Para aprender No importa el nivel Inseguridad La siguen teniendo Así que siempre Hay cosas Para Para trabajar Lo que pasa Que obviamente La experiencia La experiencia Me da Una seguridad Para transmitir ¿No? Yo En el momento Que trabajé Con Del Potro Que era Fue mi primer Incursión En el ATP Yo no me sentía Preparado Para ese proyecto Para estar solo Porque era Yo era Un novato ¿No? En lo que hacía Y a medida Que fueron Transcurriendo Mis años En el circuito Me sentí Más confiado Y bueno Y después Es como Es como Te digo Vos te sentís Con esa seguridad De poder Entrenar a cualquiera Porque Después de tantos años Tantas vivencias Vos te sentís Capacitado Para trabajar Con cualquiera Pero es fundamental Claro Ahora Pablito Está bien Pero Se les habla Mucho Les gusta Vos les preguntás Antes en los Meeting previos ¿No? Cuando te contratan Vos se le pregunta Al jugador Por ejemplo Daniel ¿No? Vos me entrenás a mí Daniel ¿A vos te gusta Que yo te corrija Después de cada error? ¿Te gusta Que te hable Después de un rato? ¿O eso no se le pregunta A un jugador? Sí Se le puede preguntar A ver ¿Puedes? Se cortó Pablo No, no Se puede preguntar Pero Pero si no le preguntás Al jugador Te lo hace saber Ah Ok Es una relación Donde vos compartís Tanto tiempo Que te terminás O sea Quizás En un inicio Hay un desconocimiento De cómo es uno Como es otro Pero después de una semana Que compartiste Prácticamente Veinte horas por día Con el jugador Ya lo vas conociendo Y hay jugadores Que le gusta Que le hablen más Hay otros que le gusta Como te dije A Del Potro Las cosas Se las tenía que repetir Una vez Nada más Y la segunda vez Que le repetían Y si fallaba Perdón Si fallaba Vos le tenías que hablar O mejor te quedabas callado También pasa Por los momentos Pasa por los momentos De cómo está el jugador Hay momentos Donde vos podés meter Más bocados Y hay momentos Donde vos sabés Que decís algo Se puede malinterpretar Se puede Situación de tensión Donde el jugador A veces lo ves Que está Súper enojado Entonces Es como Cuando hablas Con tus hijos Viste Hay momentos Viste Hay momentos Sabés Cuando algo Que le transmitas Lo va Lo va Lo va a adquirir Si no No Esa es Esa forma también Parte Del entrenamiento Del entrenador De 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 la faceta Del entrenador De De ver Los momentos Donde hablar Donde no hablar Viste Es como Que el entrenador Está buscando Todo el tiempo Esa situación Está analizando Pablito Te hago Tres más Y te agradezco Mucho el tiempo ¿Me podés contestar Tres más? Bueno ¿Estás bien O no? Te tenés que ir No, no, no No, dale Estamos La estás pasando bien Muy, muy bien Muy agradable Todas tus preguntas Gracias Pablo Querido Tres cosas Se juega Como se entrena ¿Es verdad eso? Porque he escuchado esto Hay jugadores Que le pegan Más fuerte En el entrenamiento Que en el partido Hay jugadores Que En el entrenamiento No juegan Tan intensos Pero en el partido La rompen Porque son súper Competitivos Y hay jugadores Como era David Ferrer Que entrenaba Como Jugaba Como entrenaba ¿Cómo es eso? No O sea Mi consejo Es Entrenar Como se juega Como se compite Es Es fundamental Eso Después está Está La particularidad De cada jugador Que vos sabés Que 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 No juegan O sea No compiten Tan bien Como entrenan Y hay otros Que Entre Menos De lo que Después rinden Mucho más Compitiendo Así Así sería Pero Mi consejo Es Entrenar De la misma De la misma forma Que se compite Porque es la única O sea Tanto Tanto Tenis Como mental ¿Viste? Hay momentos Donde uno Se tiene que poner En situación Lo más similar Posible A la competencia Porque Suponete que vos Estás pasando Una mala racha Y estás haciendo Muchas primeras Y estás compitiendo Una vez por semana O sea Entonces vos Dices Es fundamental Para mí Eso Ahora ¿Es conveniente Jugar sets El día antes Del campeonato? Porque Hay chicos He visto jugadores A nivel ITF Que juegan Se desgastan Emocionalmente Por ahí Pierden Y les va mal Y les afecta Al día siguiente ¿Cuál es tu consejo Pablo? No Mira Generalmente Los jugadores Los jugadores Profesionales Estamos hablando De estos jugadores De top 100 y piquito Para abajo El día antes Se juegan unos games No se juegan Set Más que nada Por eso que decís Por un desgaste emocional Porque Capaz que vos Venís con una confianza Barber Justo ese día El otro Te jugás un set Y el otro Juego un huevo Y te quedaste Con una sensación Malísima Claro Tie Breaks Tie Breaks Le aconsejaría Que jueguen ¿Se juegan Tie Breaks? ¿Se debe jugar Tie Breaks? Sí Sí Está bueno También hacerse Unos puntitos El día El día antes El día antes A competir Tie Breaks También A veces jugamos Viste Set A partir de Dos Tres iguales Ah Ok Hay tipos Que Simplemente Tocando la bola Están Están bien Eso Eso varía mucho Pero jugarte Viste Un par de set El día antes No Por ese desgaste emocional Que te termina Consumiendo cosas Que Son importantes Para el día siguiente ¿Vos lo consensuás Con tu jugador? Decís Che ¿Qué querés hacer? ¿Querés jugar Un Tie Breaks? ¿Querés jugar Punto? ¿Solo pelotear? ¿Eso se le consulta Al jugador? A mí A mí la verdad Que La mayoría De las determinaciones Me gusta consensuarlo Porque ya son chicos Grandes Son chicos Con experiencia Entonces Todas las Decisiones Que después Termino tomando Yo Me gusta hablar Mismo Los Torneos El calendario Me gusta Consensuarlo Mucho Me gusta hablar Mucho Con mi jugador Siempre he tenido Muy buen diálogo Con la mayoría De mis jugadores Entonces Y aparte Hay una Hay una sensibilidad De ellos Que también Es importante Que la digan ¿No? Porque capaz Que le digo Che Mire Jugamos un set Y la verdad Que estoy cansado Bueno No Entonces no Entonces esas cosas Son las que se concentran Con tu jugador Perfecto Y jugar con el score Por ejemplo 30-40 Que a veces Se juegan en junior Eso hacen los profesionales Empezar 30 iguales O nada que ver Ah no No Eso no Eso no Eso no lo hace No No Eso no Perfecto No, no No lo he visto Eso no Está bien No Pero yo te estoy preguntando Todo como te preguntaría En una charla de café Perfecto Entonces para Cerrar el tema De jugar Los puntos importantes El jugador Tiene que saber ¿Qué va a ser? O sea O depende del partido Que está jugando Vuelvo a decir 30 iguales A KK Breakpoints A KK ¿Cómo es eso? Tiene que haber previamente Un orden Para los puntos importantes Sobre todo Si vos sabés Que tenés un jugador Que se tensiona Más de lo normal Entonces cuando hay Lo normal Sabés que si Si tu jugador Tenés un jugador Que se tensiona Más de lo normal Y en ese momento No hay una claridad mental Escucha Ya hablamos Lo que tenés que hacer En ese momento ¿Viste? Porque si no Empiezan A ocurrir Los desorden Tácticos Entonces Si vos sentís Que en ese momento Estás bien A ver Puta Me siento bien Tengo confianza A ver Me meto en el segundo saque Y tiro paralelo Pero realmente Estoy bien Bueno Es otra opción Pero si estás Medio tenso Ahí Seguí el orden Andá lo que vos Hacés A lo mejor A tus mejores porcentajes En devolver cruzado O en sacar Abierto O en sacar Viste No sé Para el lado Que vos te sientas Más seguro Ahora Si es un tipo Como Federer No Que haga lo que quiera Sí Yo pienso que Federer Son esos jugadores Donde son Muy De sentir La situación Pero no Sentir la situación Pero también Hay Hay un orden En esas cosas Uno piensa Que Que no Pero Siempre Ellos Ellos Son Sumamente Inteligentes Y Y Y no es que Hacen Hacen por hacer Quizá Viste En la red Te puede Pero el punto Yo me imagino Que es lo en cara De una forma Donde se siente seguro No te vas a hacer Vos Nunca vas a ver Un Rafa Nadal En un Breakpoint En contra O haciendo un saco Y volea Porque se le ocurrió Siempre Siempre tiene un sentido Todo lo que hacen Así que Perfecto Eso te Eso Hay que tenerlo en cuenta Que Viste No Pensar que Esos jugadores Te van a Que juegan A lo que se le ocurre No Hay un orden atrás Hay un laburo previo Fundamental Que a veces Uno no lo ve Pero Está ahí Pero existe Decinos Dos jugadas Que no deberían faltar Que vos decís A los pibes De 12 14 16 18 Muchachos Estas dos jugadas En el tenis Masculino Son No las pueden dejar De tener ¿Cuáles serían? No Primer Saque y primera bola Fundamental Saque y primera bola O sea Que después del saque Estar bien Atento a la bola Siguiente Agarrarla Lo antes posible Y Mandar Suben De saque Y después Otra jugada Importante También Iría por lo mismo Una jugada de fondo Muy importante Las salidas Pesadas Para poder Meterte Vos Y Y Y Y dominar el punto También Las aperturas Paralelas Como decís vos Cuando vos Sentís que 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 Lo sacaste A tu jugador Un poco Fuera de la cancha Insistir rápido Con la paralela Bueno Y Tenemos para Muchísimas No Pero No Está bien Pero si vos Tenés que ordenarme Yo te traigo a mi academia Y te doy a mis juniors Y te digo A ver Ordenalos tácticamente ¿Harías eso? Haría eso Sí Lo que pasa es que Con los juniors A veces Suponete Pasa Que hasta que no Suponete Acá Yo Tengo Juniors Acá en Necostea Que los Entrenaba Y La situación También Lo que es Ambiental Me sale Lo que es La humedad Las canchas Pesadas Viste Las pelotas Se ponen gigantes Entonces Vos Insistís con el saque Por decirte Y ellos te miran Pero Por más Y cuando Salen El primer Tienen la suerte De hacer un viaje Al exterior Y demás Se dan cuenta La importancia Del saque Y la importancia De la primera bola Es como que también Eso es fundamental Viste Inculcarles Pero bueno No todos Viste No todos lo ven No todos Viste Acá los chiquitos Como te Vuelvo a lo que hablamos antes A los chiquitos Acá sacan Para meterla adentro Porque nunca hacen Un punto de saque Esos chiquitos Jugaron en una cancha Indo rápida Ya Hacen daño Con el saque O acá O acá en Estados Unidos O mismo en Estados Unidos Claro Que las canchas Ustedes tienen muchos Indo Ahí tirás Tirás el primero De los 12 años Tiran ya Ya tiran Acá tiran Con la pelota así Gigante Y en vez de Estar buscando Un punto ganador Con el saque Están buscando No hacer doble falta Viste Esas cosas Son Claro Por eso hemos sufrido Tanto los argentinos Con el saque Pablito Espectacular Podemos estar 15 horas Me verás apasionado Soy muy apasionado Dos cositas más De verdad Entender el juego Todos hablaron Jugadores Coaches Entrevisté 200 Y escuché Otras entrevistas Hay que entender El juego Hay que entender ¿Qué es entender El juego Para Pablo Fuente? No Entender Quizás Es amplio Pero Sería como Una mezcla De todo lo que Fuimos hablando Entender el juego De los errores Empezamos con Los errores De red Si estás en el fondo O sea Tenés que jugar Profundo Con margen Después Los distintos Los distintos Matices Muestra Muestran momentos Más débiles Entonces Es ahí Donde vos Tenés que Apretar El acelerador Donde ves Un poquito De De Como te digo Yo siempre le digo Hay que ser un tiburón Donde ves Un poquito sangre De tu adversario Ahí Ahí no lo soltés más Viste Todas esas cosas Yo pienso que es Entender Entender El juego Tanto Táctico Como Técnico También Y lo emocional ¿Cómo está el rival? Lo emocional Es fundamental Lo emocional Es clave En la competencia Lo emocional Es clave Dos Más de verdad Hace tres horas Siempre digo lo mismo Ahí preguntaba Un coach Brasilero Supongo ¿Cómo ves al tenis Brasilero? Esa es la anteúltima Y después te voy a la última En realidad No paso mucho tiempo En Brasil Tiago O sea No estoy Sé que hay Hay buenos Hay un par de juniors buenos Hay un par de jugadores buenos Brasileros Que conozco Los jugadores Brasileros Se asemejan mucho A nosotros Son todos Bien trabajadores Pero no estoy muy metido En el tenis En el tenis Brasilero Para opinar Porque no conozco Mucho las bases Está bien Conozco mucho O sea Tienen una gran jugadora Como Bia Adad Que era la novia La ex novia de Tiago Que es Una gran Una gran jugadora Que vas a ver Que en el próximo año Va a explotar Porque 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 juega Realmente bien Pero Quizá no No podría opinar Mucho de eso Está bien El ambiente del tenis Te quiero llevar al final Y agradecerte mucho Los profes Cada uno Trabajamos en un club En una academia Y después Viste Te ves con alguno En un torneo Por ahí O en un O en un congreso De profesores Y bueno En el congreso Somos todos buenos Somos todos amigos Viste En el torneo Nos miramos de reojo Viste Porque queremos ganar Y sale Ahí salta Viste Ahí todas las cosas ¿Cómo es el ambiente De ustedes en el tour? ¿Es amistoso? ¿Hay envidias? ¿Hay distancia? Cada uno cuida su quintita ¿Cómo es? No, no Es amistoso La verdad Yo tengo mucho Tengo muy buena relación Con mis colegas Amistad tengo Con algunos Pero no, no Es amistoso Pero es como todo ambiente Acá es un ambiente De mucha competencia Hay egos Viste Hay mucho ego también Pero Pero no Pero hay mucho respeto también La verdad Yo siempre tuve O sea Tengo muy buena relación Con los Con los Entrenadores argentinos Yo siempre fui Un Un entrenador Donde me gusta charlar Me gusta preguntar En su momento Cuando ni bien Estaba arrancando Tuve la suerte De De estar bastante Con Franco Davin Con Luis López Bueno Con mismo Con Infantino Y Y a mí me resultó fácil Ir Preguntar Que a veces Quizá eso no se hacía Pero uno No nace sabiendo Y la única forma De aprender Es Es preguntando Viendo y preguntando Entonces Quizá Algunos Lo podrían haber visto Mal Pero Pero A mí me Me resultaba interesante Estas charlas Con ellos Con Con entrenadores Tanta experiencia Con Con Tengo muy buena Amistad con Perla Con José De todo Me gusta ver A los tops Para Para ver Viste Qué es lo que hacen Y Y realmente Te das cuenta De que No No hacen mucho más De lo que De lo que nosotros De lo que nosotros Hacemos Pero bueno Pero me gusta Ver entrenamientos Y Y Y Y me gusta Yo soy un fanático También De 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 mi profesión Quizá me cuesta Más Los viajes Pero 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 la verdad Que 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 Me encanta mucho El trabajo este Y Y Y Y Qué es más fácil Entrenar O más difícil Que Agarrar un tipo Como Nadal Como Aliasim Que Lo agarró el tío Tony O O agarrar un tipo 500 300 Y Tratá de llevarlo Entre los 100 ¿Qué es más? Fácil Porque Vos decís Bueno Digo fácil No porque sea fácil Subir a alguien Sino porque No tenés tanta presión A lo mejor Te agarrás un Aliasim Y ya estás Este Viste Con la presión De que está 12 del mundo Lo tenés que meter 5 Sí No Yo pienso que A mí Si me hace O más Perdón O más difícil Como quieras verlo No Bueno Lo que pasa Es que hay momentos Tiene mucho que ver El momento personal Del entrenador ¿No? Hay momentos Donde vos estás Si vos me decís Hace 5 años atrás Y Viste Estás con todo Con todo El Tuco Como decimos acá Estás con toda la fuerza Para meterle A morir Y estás para meterte En un proyecto Y sabés que Porque Un tipo Un tipo De estos buenos Sabés que Te lleva a la vida Viste No podés estar Y de la otra forma Sabés Estando con un Tipo 500 Vos lo vas a poder Manejar Con más altura Donde vos vas a poder Manejar un poco Más tus tiempos Así que Obviamente También Depende mucho Del jugador Hay tipos buenos Generalmente Hay un dicho Que dicen que Los buenos son difíciles ¿No? Entonces También Tiene que haber La predisposición Que vos tengas En este momento Decís Bueno A ver Me meto en este proyecto Pero yo sé que Me tengo que olvidar Un montón de cosas Familia Aquellos Soy dispuesto A ver Estoy dispuesto A mí Durante los 3 años Que estuve con Chela Fueron 3 años Donde no paré Un segundo No tenía hijos Estaba en el momento Ideal Para hacer eso Que me estaba Ocurriendo En ese momento Así que Y vos Te hago la última Pablito Y gracias Disculpame No te quiero interrumpir Pero nos tenemos que ir Que Si vos mañana Te traen un top 10 Uno de los top 10 Y Te llama la gente ¿No? El manager Mire Señor Pablo Fuente Queremos que Se integre al equipo ¿Vos te sentís Capacitado? Decís Sí Viste así como Scaloni Bueno No te estoy comparando Pero Scaloni Agarró la selección Argentina Vos sí Tenés experiencia Digamos Previa En el tour Él la está haciendo Y lo está haciendo Bárbaro ¿No? Le está yendo muy bien Gracias a Dios Pero Ah Leonel Pero ¿Vos decís Sí agarro un top 10? Sí 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 Yo hoy sí Como te dije Que en su momento Cuando Estuve Cuando el otro Me No estaba preparado Hoy yo sí Para agarrar un top 10 Ya hace 10 años Prácticamente Ocho años Que estoy en el circuito O sea Ya Tengo mucha experiencia Tuve La suerte De vivir Buenos De hacer buenos trabajos Y En distintos niveles Entonces Sí Sí Yo me siento capacitado Ya para Me siento maduro Para poder agarrar un top 10 Genial Pablito Yo te deseo lo mejor Te agradezco mucho Fue una hora y 25 Que a mí se me pasó rapidísimo Me quedaron cosas Porque Me encanta aprender Me encanta escuchar Cotejar opiniones De profesionales Y mucha gente Que nombraste vos Marcelo Gómez Todos esos los entrevisté Así que Cuando tengas tiempo y ganas Ahí podés encontrarlos Voy a hablarles Sí No, no Muy agradable La verdad que Sí Se pasó volando Viste Hablando de tenis Capaz podemos estar 3 horas Así que Ahí es Mucho Te agradezco mucho Por la nota Por el momento este Que vivimos No Y te la bajo Al canal de YouTube Esta la van a ver En 30 países En Francia se ve mucho Mi canal En España En Italia Así que te van a escuchar ahí Bueno Bueno Buenísimo Daniel Te agradezco mucho Un abrazo Te deseo lo mejor Y ojalá que un día Nos crucemos a tomar un cafecito Ojalá Seguramente Dale Cuídate Un gran abrazo Gracias a todos Thank you very much Ahí te mandan saludos en inglés Gracias 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 Tenis Guzios